Hace como dos meses yo fui a reclamar al intendente, me atendió a todo, que rellenaran, porque vio que esto es un precipicio prácticamente de afuera lindo, pero no saben lo que hay adentro. Y me contestó que esto nunca se va a rellenar. Y le dije el motivo, porque yo no quiero, me dice. Entonces tú dale palabra, no atendió muy bien, todas esas cosas, pero lo último no dijo eso. Pero le digo, pero esto es una cosa pública, el que manda acá soy yo. No sabía que era dueño de mi ciudad. Bueno, este trae problemas para todos los vecinos acá. Pero claro, usted ya ve lo que es esto, ¿no? Esto es un precipicio prácticamente, ya lo vio usted. La gente dirá, ni ese que toque el otro, pero de la costanera, mirando para acá, es bonito. Pero atrás, lo que hay, y un peligro. Bueno, ahora no pasa nada porque estamos en tiempos de seca, pero con una lluvia esto provocaría desastre. Pero ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Así que eso es, que fui a reclamar. Porque si uno no reclama, eso me contestó, por eso yo me atreví. Atreví no, porque primero que yo no falto el respeto a nadie, a nadie, así sea un niño. Fui con respeto a todo. El policía que estaba ahí me dice, señor, sí, con respeto, por supuesto, ¿no? Muy, muy caballero. ¿Usted tenía pensado hacer eso? No. No, me salió de... Del alma. No, ella no sabía. Yo le dije, pará, que ya vengo. ¿A dónde va? No pensaba yo. Y me salió, vio, como viste, que hablaba, que esto, que es lo otro, y qué sé yo. Se está olvidando de lo que está detrás del paredón. Y me fui despacito, así, pero ella no sabía, ni fui con esa intención, ¿no? Pero bueno, ya que tuve la oportunidad de decirle, se lo dije. Bueno, el pedido entonces, públicamente, es que se rellene del lado interno al muro de contención. Exactamente eso, simplemente eso. Eso era y nada más, pero me trató medio mal. Ahí dijo, sáquele a este, qué sé yo. Claro, uno está un poquito nervioso, no me di cuenta, pero después me contaron. Bueno, ojalá que esta situación se solucione y bueno, que se dé. Pero claro, sí, todo bien. ¿Quién no va a querer venir a su pueblo natal? Yo vengo y estoy por venir ya a quedarme definitivo. Porque esta es mi tierra y acá quiero descansar.